Son jóvenes seleccionados que jugarán su primera copa del mundo con su país natal y son considerados como unas verdaderas promesas para sus respectivos combinados nacionales. Soy Dr. Foot y hoy te presento la joya de cada selección en Qatar 2022. Qatar o Mam Ahmed, lateral zurdo de 22 años de edad que se ha vuelto un recurrente para su seleccionado de Qatar donde ha disputado competiciones como la Copa Oro y la Copa Árabe en 2021. Se desempeña en el Algarafa de su liga local mientras que ha sido internacional 13 veces aportando con dos tianas. Ecuador, Piero Incapié. Es la sensación de Ecuador y de Bayer Leverkusen pues con 20 años este saquero central es sin dudas una de las grandes jóvenes figuras a observar en los próximos años. Fijo para Ecuador en su seleccionado donde ya lleva 19 presencias como internacional. Senegal, Pape Matarzar. A la edad de 19 años tiene todo para convertirse en uno de los mejores medios centros del planeta. Campeón con Senegal de la Copa Africana de Naciones, figura con el Mets y reciente fichaje del Tottenham para la Premier League. Holanda, Ryan Gravenberg. Llegó a Bayer Leverkusen procedente del Ajax en el mercado de verano 2022 pues es la gran promesa de los Países Bajos por sus cualidades en el mediocampo. Tiene solo 20 años registrando una Eurocopa jugada en 2021 y 10 presencias como seleccionado de su país. Inglaterra, Jude Bellingham. Sobran palabras para este silencioso box-to-box. Seleccionado inglés, figura en Borussia Dortmund y buscado por los grandes clubes del viejo continente. Todo esto debido a la clase que muestra al jugar. Irán, Al-Hayar Zayamanej. Delantero centro de 21 años que se desempeñó cedido en el Hull City en la campaña pasada. Pertenece al Feberbach de Turquía mientras que como seleccionado iraní se proyecta como una de sus figuras al ser una de sus variantes en ofensiva. Estados Unidos, Brendan Aronson. Una de las tantas joyas de este seleccionado pues con 21 años de edad muestra ser un real aporte para su equipo y país. Es un volante ofensivo de muy buena técnica, figura en el Red Bull Salzburgo y reciente fichaje del Leeds United para la 22-23. Gales, Eitan Ampadu. Zaguero central perteneciente a Chelsea pero que ha mostrado sus credenciales con 35 presencias como seleccionado galés con solo 21 años. Estuvo cedido en el Venecia en la campaña pasada buscando tener minutaje como Blue de cara a la Copa del Mundo. Argentina, Julián Álvarez. Una de las grandes joyas del fútbol sudamericano y ganador del mejor futbolista de América en el 2021. Tras marcar la cantidad de 26 anotaciones en 50 partidos junto a River. Adquirido por Manchester City y seleccionado al Vicereste, aunque aún no se hace de un puesto como estelar dentro de su selección. Arabia Saudita. Firaz Al-Buray Khan. Con 22 años destaca siendo delantero centro para el seleccionado árabe, cosa de haber sido 12 veces internacional y de haber aportado con 4 anotaciones hasta el momento. Es jugador del Al-Fatet de la Liga de Arabia Saudita. México. Marcelo Flores. A la edad de 18 años este volante ofensivo destaca en la sub-23 de Arsenal. A pesar de su edad, ya hizo su estreno como internacional adulto con el tri, siendo la gran esperanza mexicana de cara al futuro, por el gran talento que demuestra tener este futbolista ganar. Polonia. Nikola Zalewski. Perteneciente a la Roma, con 20 años tuvo una destacada temporada con la Loba. Seleccionado con Polonia desde el 2021, ha gozado de 5 encuentros como internacional. Se desempeña como carrilero por izquierda, cubriendo toda aquella franja si su equipo lo requiere. Francia. Eduardo Camavinga. Quizás el más conocido y es que este medio centro galo se ha hecho de un nombre como futbolista de Real Madrid y en su selección. Solo tiene 19 años, pero es seleccionado francés desde el 2020. Aún no frecuenta la titular, pero busca ser un convocado para Qatar 2022. Australia. Marco Tilio. Extremo derecho de 20 años, que se desempeña en el Melbourne City de la Liga de Australia. Es internacional con el seleccionado de Oceanía desde el presente 2022 y es una de las grandes figuras de su equipo, dándole la chance de deslumbrar con los canguros. Dinamarca. Mikkel Damskar. Ocupa la posición de extremo por derecha, como la de volante ofensivo, pues a sus 21 años de edad, este talentoso jugador de la Sampdoria es un frecuente seleccionado con Dinamarca. Ya jugó la Euro, donde fue un gran aporte para su combinado, buscando jugar su primera Copa Mundial. Túnez. Aníbal Mebri. Está dando de que hablar en las inferiores de Manchester United. Tiene solo 19 años y ya es la gran figura de los tunecinos en su plantel. De paso deslumbrando en la Copa Árabe. Ya lleva 16 presencias como internacional de Túnez y se prevé un gran futuro para este volante. España. Pablo Gaby. Solo tiene 17 años de edad y es que es de los futbolistas más elogiados en el fútbol español por su rápido ascenso. El gran proyecto del Barça y cotizado dentro del seleccionado de Luis Enrique, donde ya suma 10 presencias y un tanto. Costa Rica. Hevinson Bennett. Extremo izquierdo de 18 años que actúa en su liga local junto al Heriano. Internacional con Costa Rica desde 2021, donde lleva 6 partidos por el momento, proyectándose y ganándose un puesto como titular en los últimos partidos de los ticos. Alemania. Jamal Musiala. Medio centro del Bayern Múnich, siendo uno de los grandes proyectos del fútbol germánico de cara al futuro. A sus 19 años demuestra tener lo necesario para destacar, jugando la Euro del 2021 y siendo internacional teutón en 16 oportunidades. Japón. Takefusa Kubo. Apodado como el Messi japonés, este talentoso joven de Real Madrid es una de las grandes figuras de los nipones y a la vez su más grande promesa. Juega como extremo por derecha, aunque también puede desplegar su fútbol como volante ofensivo. Bélgica. Charles de Ketlar. Jugador del Brujas de Bélgica, es pretendido por diversos equipos del viejo continente por sus cualidades como medio centro ofensivo. Con 21 años, se hace un fijo en las convocatorias de su país, donde suma 8 presencias desde el año 2021. Canadá. Alfonso Davies. Figura y promesa a la vez, desde su aparición con Bayern Múnich, ha destacado por ser de los mejores del mundo en su puesto, marcando una amplia diferencia como seleccionado nacional, donde logró volver a una Copa del Mundo tras años de ausencia. Marruecos. Imran Louza. Medio centro del Watford e internacional marroquí desde 2021. Es una de sus joyas, pues con 23 años marca una diferencia en su medular, registrando 10 partidos y 2 anotaciones hasta el momento con dicha escuadra africana. Croacia. Josko Bardiol. Es uno de los mejores defensores centrales en la actualidad en Bundesliga, pues actúa con el Leipzig. En consecuencia, es internacional croata desde el pasado 2021. Lo buscan grande desde Europa al ser un zaguero imponente a sus 20 años. Brasil. Rodrigo Góez. Un as bajo la manga para Carlo Ancelotti en Real Madrid. Busca hacerse de un puesto indiscutido en el seleccionado brasileño, caracterizándose por dominar los extremos. Tiene gol y con 21 años le sobra experiencia tras sus temporadas como madridista. Serbia. Extraña a Pavlovich. Defensor central recientemente fichado por Red Bull Salzburgo, procedente del Mónaco. Destacó con el Basel en la pasada 21-22 y ha sido seleccionado serbio en 20 oportunidades, aportando con un gol a sus 21 años de edad. Suiza. Noa Okafor. Centro delantero del Red Bull Salzburgo, que a sus 22 años nutre a su equipo de goles. Es una de las esperanzas suizas para el futuro, pues suma dos anotaciones en 8 partidos como internacional. En la última campaña en la Liga de Austria llegó a los 14 goles en 34 encuentros. Camerún. Ya no nana. Con 22 años este pivote defensivo del Girondin de Bordeaux llama la atención de clubes como el Milan. Fijo en las convocatorias del seleccionado de Camerún, donde está nada de establecerse como una de sus figuras a su corta edad. Portugal. Nuno Méndez. Lateral izquierdo del París Saint Germain, que ha tenido un arduo minutaje como futbolista parisino y como seleccionado de Portugal. Solo tiene 20 años de edad, mientras que ya ha defendido el uniformado de los lusos en 15 oportunidades. Gana. Calmadén Sulemana. Con 20 años de edad está llamado a tomar la batuta del Estad de Renés, mientras que por el conjunto africano ya lleva la cantidad de 11 encuentros como seleccionado ganés. Uruguay. Facundo Pellistri. A sus 20 años es de los tantos talentos charrúas que tiene el seleccionado celeste. Si bien aún no se consolida en Europa, Manchester United lo tiene como uno de sus más grandes proyectos. Con Uruguay, es frecuentemente convocado, sumando 6 partidos desde principios del 2022. Corea del Sur. Guyung-Yen. Finalmente, este media punta del Friburgo es seleccionado desde marzo del 2021. Con 6 goles y 2 anotaciones, mantuvo una muy buena temporada 21-22 en Bundesliga y con 22 años busca jugar la Copa del Mundo de Qatar del presente año. Pero tú cuéntame de quién debería hablar en el próximo video de esta sección. Déjame tu comentario si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!